...se luchan ahí, pero cagad fuera. Cocina la vez, cocina ahí. Cabrón. ¿Esta la cocinas? Esta la cocina. Aquí está corto. Otro. ¿Ha vuelto a fechar a los niños? Otro. ¿Esa la ha dicho? Ya no le toco. ¿Ponen agua en el cubo? Sí, y se la echan. Ahí lavan aquí también. Un pollo. Un pollo. A mí yo en la casa de mi orco, ya me toco a mí. Mando me va a dar a beso deudar bien. ¿Tocas? No, no, no. Me haría de forma. ¿No? ¿Ajul? ¿Esta a foto? Mmm, mmm.